Música Que le va a pegar a las ampegotas El señor merece, se forman las paredes en el área del fin que quiere empatar Pires, García, Cifuente, gente de buenas latitudes Atención más, va a levantar el centro, Guinalaria ¡Ves! ¡No vayas a entender! ¡Gol! Está en el suelo, burayo, gente que janece ¡Piris! ¡Gol! 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 ¡Bueno, buenísimo! ¡Señoras y señores! ¡Se puede sentar el improviso! ¡Se lleva el instrumento de voz cantor! ¡No le gusta a la gente del delfín! ¡Bueno! ¡Y ese mejor que es el calcio de recreo! La barra del delfín, ¿a dónde está? ¿A dónde está el delfín? ¿A dónde está? ¡Joder, venga, venga, venga! ¡Gol! ¡Y ese muy mal! ¡Gol! ¡Déjeje! ¡Estás en la Kimba! ¡Bien! ¡Gol! ¡Hoy! ¡Y aquí está! ¡Gol! ¡Aoy! ¡Oooh! ese Rivero es una huevada como pase una huevada si te lo hasido calletas calletas jugador pide Riveros y pasa de largo y pasa de largo no los encara es el tranco, las piernas largas de Jofín Alman y su velocidad la que se encarga de desbaratarle la mano de la vía a Barcelona. Se acabó, 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 se acabó. No va más, no va más, dice. Se van toditos, se van a tomar el son rápido, van toditos con la mierda allá arriba. Finales de ley, Colmero. ¡Baile, baile, baile, baile! A Colmero, a Colmero, a Colmero, independiente. Con el delfín de contrataje, contrataje de la libertad, que se han pasado a Estados Paraguay, cualquier fuerza de la ley, que se explique el recorrido y que es la definición del Paraguay. Atención, se van a morar deslacadas por parte del país, quien le manda el balonazo para Juan Diego Rojas, el servicio lateral a favor y de contraataque se viene, es peligro, tres contra dos, Uriel, con la cancha de repente. Vea eso, le sale todo el periódico. ¡Viva todo el periódico gringo! ¡Gol! ¡Vean eso! Dios mío, Dios mío, terrible, terrible el fin, otra vez el mismo. Cuatro goles, lo han paseado, lo han goleado y le han bailado. Solo falta que se pegue el baile. ¡Vean eso, señoras y señores! ¡Puso la cuarta! Ahí se acercó, ahí se acercó. Amigos, ha finalizado el partido, que de esta manera los nichas de Barcelona le dicen adiós al campeonato, una golea terrible, maldita, no se lo esperaban, y yo me lo esperaba. No hay chance para Barcelona, posiblemente matemáticamente se le dice adiós al campeonato, se ha acabado, los muchachos se van tristes, ya se fueron algunos antes del partido, y dicen, ¡se acaba todo! Serán los partidos que vienen de trámite, sígueme, Lenny, síguete pendiente del baile y algún día de quinto. ¡Chao! ¡Chao!